Hola, ¿Qué tal? Soy Alexandra Ames y esto es debate a través jesudaca.pe y nos acompaña aquí como siempre David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes y candentes del día y obviamente pues vamos a empezar a hablar sobre la encuesta de Datum que es la noticia con la que amanecimos el día de hoy. Algunos ya se habían, esta noticia se había filtrado para algunos en la noche del día de ayer, pero ¿Qué tenemos? Tenemos que para esta encuesta la brecha se ha cortado y en realidad hay dos informaciones las que nos trae Datum, ¿No? Tanto la encuesta de intención de voto como el simulacro de votación. Y en el simulacro de votación vemos que hay una diferencia de un punto prácticamente, ¿No? 0.9 de hecho entonces hay claramente un empate técnico ahí. En la anterior habían tenido un 45.5 versus 40.1 había cinco puntos de diferencia, ¿No? Ahora esto se ha cortado. No recuerdo que hayan hecho simulacro de votación entre el 18 y el 20 de mayo, pero aquí lo están reportando de esta manera. Eh y entonces de esto pues lo que puedo decir es que evidentemente pues esto se ha aportado, pero en realidad podría decir también de que casi no se ha movido mucho porque son tres puntitos más para arriba o o bueno Keiko en todo caso ha subido un puntito y Pedro Castillo es el que más ha bajado, ¿No? Pero también se podría analizar de un empate técnico en la encuesta en el simulacro anterior. ¿Cómo lo han visto ustedes? David, Pablo. Sí, mirando la encuesta completa que incluye preguntas sobre el tema del atentado en el Braem y también sobre el debate, pareciera que la principal variable que ha influido en esta encuesta es el debate técnico técnico y por lo tanto es importante porque quiere decir que lo que pasa este domingo puede ser determinante para para lo que pasa en la última semana, ¿No? Como decías Keiko sube apenas un punto, el que el que siente la pegada creo que es la primera semana en que baja tanto desde el inicio de la segunda vuelta es Castillo y puede tener que ver con que el domingo el debate técnico fue vergonzoso para él, ¿No? Para su equipo y para él y para su y para su postulación. Entonces por ahí estaría la la explicación de que se haya movido de esta manera que se alinean además con las con la encuesta privada que realizó, que habría realizado, ¿No? Ipsos, este y que también le da una diferencia de uno coma siete. Ahora, cuando uno mira la 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 encuesta intensiva, la encuesta y el simulacro siendo la misma empresa la que lo hace, la que lo hace, la que lo hace, hay un punto de diferencia, ¿No? Más o menos. Es como si ahí hubiese un voto oculto por Castillo muy leve, pero algo podría ser, ¿No? Sí, 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 a ver, el voto oculto por Castillo es una cosa que no descartaría y además el voto oculto por Castillo es oculto y hay razones para que esté oculto, ¿No? O sea, hay una agresividad mediática, hay una agresividad del votante anticomunista que que sí se podría entender que hay un voto oculto de Castillo y además por lo que tú mencionabas ayer ayer David, ¿No? Este en esa diferencia que decíamos entre simulacro y encuesta y además hay una cosa que creo que nos está viendo con tanta claridad, que es que mucha gente con la pandemia ha dejado la supuesta clase media y ha pasado a ser de nuevo supuestamente pobre, ¿No? Todo esto supuestamente porque eso es una línea divisora imaginaria y el y digamos en diversos económicos se definen base a otras cosas, pero lo que no sé si están tomando en cuenta las encuestas es precisamente eso. Esa clase media empodrecida, por llamarla de alguna manera, con la pandemia y con la crisis, seguirá siendo la clase media de derecha que creía en que cada cual avanza por su cuenta, cuando hubo época de bonanza y se medía más o menos parecido a cómo se ve ahora en el algoritmo de las encuestadoras, o es una clase media empodrecida que ha cambiado su forma de pensar y no está siendo representada en las en los diseños muestrales que están haciendo las encuestadoras, porque claro, no están tomando en cuenta este cambio, ¿No? No tomaría, digamos, no tomaría la ligera que ahí pudiera haber un voto que no se está registrando, más allá del voto oculto que ya estábamos comentando inicialmente. Ahora, algo bien interesante también es que si ustedes ven la encuesta, ¿No? La intención de voto, efectivamente, como dice David, pues, ¿No? Baja Pedro Castillo, es quien más baja, Keiko sube un puntito, y esta bajada grande, pues, de Pedro Castillo hace que más bien suba el blanco viciado y él no sabe. Así es. Entonces, el Pedro Castillo, o sea, la, los, los defraudados o desilusionados, digamos, de Pedro Castillo todavía no han decidido su voto o han decidido, pues, votar blanco viciado, pero no les termina de convencer Keiko Fujimori. O sea, no es que necesariamente el voto de Castillo esté pasando a Keiko Fujimori, ni que los indecisos estén optando por Keiko Fujimori, sino más bien que hay desilusionados de Pedro Castillo, ¿No? Están pasando al viciado o al no sabe todavía. O sea, y un poquito a Keiko, ¿No? Pero la mayor parte, o sea, una parte pasa a Keiko un tercio, pero la mayor parte se va hacia el indeciso, es como un voto que no quiere votar por Keiko de ninguna manera, y que tal vez, si Castillo hace las cosas bien el domingo, Castillo lo puede recuperar. Tendría ahí, digamos, dos puntos que estarían esperando que dé algún gesto. Ahora, viendo lo que hemos visto de Castillo hasta ahora, es probable que no lo logre, ¿No? Pero ese debate va a ser crucial, David, ese debate va a ser crucial. Pero tal vez él no lo sabe, yo creo que él no es consciente, o sea, creo que él no es consciente de lo que hace, él no es consciente de lo que ha dicho sobre las FPs, como a, o sea, el rebote que ha tenido entre la clase media, que él debería intentar convencer para asegurársela. Oye, para ganarle la elección, pero un punto sobre eso es que en la encuesta de datos también hay un tema interesante, que es por regiones. En las regiones donde Keiko ha ganado el debate, que son Lima, Norte y Oriente, son las regiones donde Keiko pasa a tener el voto mayoritario. Y Castillos en realidad se mantiene en aquellas regiones donde ya tiene un voto consolidado, que son el centro y el sur, donde hay una variable que hemos conversado que es el tema más de identificación también con él, ¿No? Sí. Pero parece que el debate ha tenido este, su efecto. Sí, 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 sí. Sí, parece que ha tenido un efecto, pero no sé si todo el efecto sea debate, ¿No? Creo que es normal que hacia la recta final en una elección como esta se vayan emparejando los dos lados también. Es decir, sin el debate creo que también hubiera ocurrido un emparejamiento, ¿No? Puede ser. Sí, bueno, es que tampoco se han dicho temas tan brillantes, ha sido más de lo mismo en el caso de ambos, en realidad, ¿No? Bueno, ahora Castillo, perdón que te corte, ahora Castillo está reuniéndose con Richard Webb, ¿No? Oye, han visto la entrevista que le hace la gente, los periodistas, cómo lo rodean, la verdad que no entiendo mucho, creo que el señor Webb se estaba yendo a comprar pan y de pronto lo allanaron así como ocho periodistas, y un poquito más y le preguntan, ¿Y ya almorzó ceviche? ¿No? Porque le preguntaron, ¿Y usted a quién representa, ¿No? Y Richard Webb, este, a mí, a mí mismo, ¿No? No, le preguntan, ¿Quién es usted? Le llegan a preguntar. Le preguntan, ¿Quién es usted? Sí. Ah, era la salida de la casa, era la casa de Pedro Castillo. Ah, ahora entiendo todo. Pero no sabía ni siquiera. O sea, ¿Por qué Richard Webb no usa mascarilla? El señor ya es un octogenario, creo que tendría que usar mascarilla, ¿No? Entonces, claro, que ha sido saliendo. Oye, pero, pero seguro que ya se vacunó, pero escúchame, eso es un tema para otro podcast. ¿Qué edad tiene, qué edad tiene este? No sé. ¿Profesor Webb? Webb. 80, ¿No? 80, ¿No? Sí. O sea, ya se vacunó. ¿Estaba sin mascarilla? Estaba sin mascarilla, pero yo, yo, yo por eso pensé, tipo, que salió a regar el jardín y lo allanaron, pero claro, ahora entiendo todo. Un señor salió a regar un jardín, se le hace, es que en verdad parece eso, se le acercan los periodistas y le dicen, ¿Usted qué representa? Nadie, ¿Usted quién es? ¿Richard Webb? Claro, no, primero, primero le preguntan, pues ahora entiendo por qué le preguntaron a usted quién es, yo no entendía por qué le habían hecho esa pregunta, si estaban en su casa, pero no estaban en su casa, claro, ¿Usted quién es? Soy Richard Webb, ¿Cómo le van a preguntar eso a Richard Webb? Bueno, a ver, yo, yo me cruzo de la cara de Richard Webb y te juro que no, no, no asocio el nombre, pero si me dice Richard Webb, bueno, ya, ahí sí, ¿No? Pero. Claro. Pero. 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 Bueno, se ve. No, es interesante, porque claro. Es algo que no se ve. No, es que tú eres joven y no lo has visto tanto físico, o sea, sabes quién es, pero no lo has visto físicamente, en cambio alío, que somos de una generación, de generaciones más avanzadas, lo hemos visto en televisión con mucha frecuencia, ha sido importante por el tema de las estadísticas y todo el rollo, ¿No? 83 años. Claro. Chequen en vivo. Digamos que el periodista era un como Paolo, que no podía reconocerlo, es verdad, puede ser. Pero se los pasió, ¿Ah? Se los pasió porque le quisieron hacer millones de preguntas, y él simplemente no dio más información de la que él quería dar, ¿No? O sea, no dio ninguna información. Y y me pareció genial, ¿No? Este. Pero bueno. Oye, un puntito, un punto de lo que decía David, es que no sé si este, no sé si ustedes piensan que el debate entre Vargas Llosa y Fujimori fue igual de importante, pero después el de PPK también ha sido muy importante, pero este yo siento que puede ser uno de los debates más importantes de la historia política de los últimos cincuenta años, ¿No? Cuarenta años, no sé cuándo fue el primer debate, pero. Mira, yo creo que sí, yo creo que sí porque se va a discutir el modelo en serio, creo que en en y con Alan versus Ollantas se discutió así nomás, digamos, no era un tema tan tan visceral, digamos, porque no estamos viviendo el contexto de de post pandemia, ¿No? De las consecuencias de la del dos mil veinte, ¿No? Entonces, este la gente también está flor de piel con con todo el 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 la crisis en la que estamos sumergidos, ¿No? Claro. Sí, eso es un buen apunte. Sí, en el caso de PPK era sobre todo un el modelo económico no estaba en duda, era el tema del retorno de la del fujimorismo y la corrupción o la prepotencia, ahora está en juego eso, más el modelo económico, ¿No? Lo cual está crispando los ánimos mucho más fuerte que la segunda vuelta de PPK con Keiko. Bueno, y y justo son los temas que se van a tratar, ¿No? Hay un bloque de corrupción que no estuvo en el debate técnico y entiendo que también de educación que tampoco estuvo en el debate técnico, ¿No? Entonces aquí se va a terminar de complementar las ideas, pero yo creo que. Pero puede ser que no se discuta nada, ¿No? Digo, en teoría se discute eso como económico, pero si uno se deja guiar por lo que fue el equipo técnico de. Sí, pues. De Castillo el domingo pasado, si Castillo va así de improvisado, o como en Chota leer un par de cosas y decir lo que le sale, como si estuviese en un meeting, en realidad, van a hacer un par de, van a ver arengas, Keiko se lo va a pechar, lo va a revolcar, este, y la cosa va a estar bien pegadita el el próximo domingo. Sí, pues, y ahora. Sí, justo iba a ser esa pregunta, yo este, la verdad espero sorpresas, ¿Ah? Espero sorpresas, así como en Chota salieron sus propuestas debajo de la manga, de de bono, del canon para todos, y este tipo de cosas creo que vamos a tener mucho de eso el domingo, son las últimas cartas que se que se van a jugar. De Keiko, sí, y de Castillo también espera lo mismo. Yo creo que va a sacar propuestas nuevas, si tiene que decir algo nuevo, si sigue diciendo lo mismo, no sé qué tanto es convencer, ¿No? Sí, sí, a ver, yo 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 lo que yo lo que esperaría sería una Keiko mucho más canchera, eh, tirándole piedras y piedras y piedras y piedras y piedras al castillo, y un castillo eh, con sorna, ¿No? Como diciendo, mira cómo me ataca, este, digamos, yo tengo por qué bajar a su terreno, una cosa así, me esperaría un un duelo de ese tipo de poderes. Sí, sí, va a estar bien interesante. Bueno, y lo otro que nos lleva también a una a una otra discusión, producto de lo que esperamos del debate, es un poquito cómo va, ha ido evolucionando o involucionando o generando mucha contradicción Pedro Castillo, ¿No? Al punto que el día de hoy hemos amanecido con dos portadas de los diarios más importantes del país, que son líneas editoriales diferentes, ¿No? La república por un lado, y el comercio por otro, y ambos hablando sobre la propuesta de Castillo desde una mirada totalmente eh eh distinta, ¿No? Y cuando yo lo he colgado en Twitter me ha llamado la atención porque yo no hago ninguna opinión sobre el tema, solo digo esto está interesante, pero la gente ha empezado a decir, la república según su tendencia comunista, no sé qué, ¿No? El comercio con sus periodistas mermeleros, que no puede ser, ¿No? Eh pero yo no diría que que o sea el tema es que los dos han dicho la verdad, ¿No? Solamente que me parece que a destiempo, ¿No? Eh en el caso del comercio y y con alguna imprecisión quizás la república eh que que no logro entender porque no estoy siguiendo tampoco tanto lo que dice cada rato el candidato Castillo, pero sí veo que hay mucha contradicción en él, ¿No? Entonces está generándose mucha confusión también alrededor de de los titulares que él mismo genera, ¿No? Y que su equipo técnico genera, ¿No? No sé cómo lo ven ustedes. Ahora hay un catch detrás del tema de las AFP, ¿No? Eh que es que la declaración por lo que he podido averiguar es una declaración de digamos que recogió exitosa hace un mes y que de pronto volvió a estar en palestra y eso ya es como para analizarlo desde la agenda setting, ¿No? O sea, desde la teoría de la agenda setting, porque como como una declaración de hace un mes vuelve a estar en palestra hoy, ¿No? Y y si uno hace un poco de arqueología llega la nota exitosa que empieza a poner el tema de AFP de nuevo en 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 la discusión y es una nota que no aclara muchas cosas, sino que se basa en una declaración y luego dice que el plan de gobierno de Castillo lo lo reafirma. Ahora es verdad que Castillo ha hablado muchas veces en contra de las AFPs y que sí había material como para verazmente afirmar que Castillo está en contra y quiere eliminar las AFPs, pero el tema es por qué ahora lo volvemos a decir. Yo creo que las AFPs es una cosa que sí podría afectar a una persona con Castillo. Muchísimos ahorristas de AFPs que o pensionistas o o o o digamos gente que ha apostado por el sistema AFP que también está votando por Castillo. Es imposible que los millones de afiliados estén votando solo por Keiko. Si tú le dices que le vas a quitar esa plata a un montón de gente, le viene el fantasma de no sé pues este ¿Cómo se llama? El partido que ahora tiene hasta ahora tiene, se me fue el nombre, el fondo este que se que se voló, que se voló Fujimori. Ah, lo de la casita. Fonabi. Fonabi, claro, le viene el fantasma del Fonabi, etcétera. Entonces ese es un tema que sí podría afectar a a Castillo, creo yo, y que aparezca ahora no es no es gratis, ¿no? Y felizmente Pari salió a parchar, ¿no? Dime. Pero lo que dices tú es que Castillo no había repetido esa frase ayer. Entiendo, no, a ver. No, pero la dijo, yo lo que, yo lo escuché, ¿ah? Lo dijo en un mitin. Sí, el viernes. O lo dijo ayer mismo, porque lo que No, ayer no. Porque lo que tengo claro es que cuando eso se puso en palestra, fue a raíz de una nota exitosa y exitosa citaba declaraciones muy previas, una nota del 26 de abril, una cosa así, ¿no? No, 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 perdón, perdón, me estoy confundiendo de día, dije viernes. No, ha sido esta semana, ha sido después del debate que lo ha dicho en un mitin y lo pasaron en RPP. Y lo que ha habido ayer, más bien, yo he visto en RPP que le preguntaron a algunos analistas respecto al impacto de esta propuesta, ¿no? Pero luego Pari ya había aclarado, ¿no? Claro, Pari ya había aclarado. Sí, claro, lo que hacen los dos medios es contar un poco la mitad de lo que pasó, ¿no? Claro. Solamente recoge lo que dijo Castillo, la República recoge lo que dijeron los técnicos de Castillo. Claro. Y la verdad es que Castillo nuevamente dice lo que se le ocurre en un mitin y puede terminar perdiendo la elección. Ojo, ojo, ojo. Mira, Castillo tenía esta elección servida y este, y la puede perder simplemente por sus errores. Dale, Pablo. El pata, el pata de Alexandra, Fernando Jimeno, el periodista de EFRE, ha titeado lo que escuché de Castillo en su mitin fue que nadie se le quitaría sus ahorros. Habrá, habría cuentas individuales y que lo que se haría es mejorar el sistema para dejar de pagar millonarias comisiones de la FP. Lo que han rescatado en realidad para poder hablar de confiscación es la primera declaración junto con las declaraciones previas de Castillo en el debate, etcétera, contra las FP. Pero lo que hubo recientemente no fue lo que se levantó, al menos no es textualmente lo que se levantó. Ahora, Jimeno está desatando los odios y las iras de la DBA, ¿no? Que Mariatey le dedicó una parte de su videocolumna última diciendo ¿por qué traen ese Jimeno? Ese Jimeno es rojo, como todos los corresponsales. Oye, ¿quién ha aclarado eso? Perdón, este... Fernando Jimeno, el corresponsal de EFRE, que fue invitado junto a Alexandra. El periodista español, representante de la prensa extranjera en el Perú, que subió en el debate de Puerto Poder. Sí. Ah, sí, sí, muy, muy, muy bueno, muy, sí, muy equilibrado. Él lo ha aclarado, voy a buscarlo. Sí, 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 sí. Oye, pero eso sería un escándalo, ¿ah? Porque ayer lo que más ha circulado por mi chat, por lo menos, y que gente que iba a votar en blanco, incluso esa gente que estaba animando por Castillo, esa vaina ha sido como, sí, como un freno tremendo. No, es que ya tocas el bolsillo de la gente, te vuelves loco, pues, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Es que el bolsillo es un, o sea, el elemento bolsillo como elemento de discusión política es poderosísimo, solo que tiene que tener algo. Ahora, no he visto, claro, ahora, no he visto a Keiko, que lo hubiera aprovechado políticamente a decir, yo no voy a tocar el dinero de los trabajadores, y con tanto esfuerzo lo han, o sea, no lo he visto en este timing, digamos, si lo hubiera podido aprovechar perfecto también, ¿no? Sí, ojo, ojo que parece que Castillo también sí tiene lectura política, porque tiene esa carranza. No, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no, para nada. No, 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 pero me refiero a que, por ejemplo, tiene esa carranza en las portadas de correo, el trome, tienes un montón de gente tirándole las AFP, plum, le acepta la reunión a Richard Webb, ¿no? Como mira, ojo, no solo le quitas el foco a todo lo que se estaba diciendo con portadas y tal, para poder poner el foco en Richard Webb, sino que además... Oye, pero... Dime. Pero muy misteriosa esa reunión, ¿ah? Yo soy fan de, yo me declaro, me declaro fan de Richard Webb. Pero, pero, pero había que... Castillo acaba de conseguir un votante. No, yo voto por Richard Webb, no por Pedro Castillo. Que Richard Webb se manda el presidente. Me ha dado risa eso, ¿ah? Y una pregunta, ¿vieron lo de Gildebrand en sus trece? No fue bomba. Montaje en torno a una tragedia. Yo creo que mucho decir montaje, ¿no? Para los, para los testimonios que hay adentro, son valiosos sin duda, pero, pero montaje. Claro, son apreciaciones de la gente del lugar que son válidos, pero no alcanzan para decir que es un montaje. Y tú puedes titular, la gente de San Miguel no cree que eso sea, que sea sendero, eso sí, ¿no? Pero montaje. Así es, el montaje suena a que han, a que han sido, a que han sembrado cosas para que parezca un, un atentado. Sí, así es, así es. Bueno, 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 no nos emocionemos más que se nos ha pasado el tiempo. Estamos ya viernes, ¿no? Porque varias veces me despido de, diciendo buen fin de semana y ustedes me recuerdan que es jueves. Estas semanas son tan intensas que uno ya no sabe ni qué día es hoy. ¿Algo más que quisieran decir? No, no, que ya estamos en lo último. Así que nada. Bueno, pues queridos oyentes, hagan sus apuestas, entonces también, tanto para la encuesta del domingo, como para lo que se viene en la siguiente semana, que van a ser las elecciones, ya estamos en la recta final. Así que los invito evidentemente a seguirnos a través de las redes, sudaca.pe es la página web, pero también nos encuentran en las diferentes redes sociales, por favor compartan, opinen, que en este momento es donde más necesitamos una reflexión ciudadana diversa. Un abrazo. Chau, 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 chau. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, por favor. Chau, chau.